Buenas noches, les decía. Muchísimas gracias por su asistencia a esta presentación de la nueva novela de Javier Cercas en Madrid. Déjenme, soy Juan Cerezo, editor de Tusquets, que empiece con los agradecimientos de rigor, que en este caso son muy sinceros. En primer lugar, al espacio telefónica, que para nosotros es un sitio de una eficacia contrastada y de un poder de convocatoria maravilloso, nos hace sentir siempre muy cómodamente. Gracias a Andrés y a todo su equipo por acogernos. En segundo lugar, déjenme que le agradezca también a la presentadora, a Lara Siscar, que es una cara muy conocida por todos ustedes, una periodista de amplio recorrido, que es nada menos que la responsable, la cara visible del telediario de fin de semana en La Uno, y que creo que todos estamos viendo en estos últimos fines de semana con muchísima atención. Y que además es escritora, es novelista, de dos títulos que yo creo que también le dan una característica especial para precisamente entrevistar a nuestro autor Javier Cercas. Los títulos son La Vigilante de Lubre y Flores Negras. Muchas gracias, Lara, porque nos dijo que sí enseguida y creo que es un lujo contar con ella. Y quiero dar las gracias a Javier Cercas, porque creo que ha escrito una novela maravillosa que culmina y cierra una trilogía, que yo creo que es una experiencia única, de tres novelas distintas y un solo libro verdadero, ¿no?, como lo cuenta él. Los que hayan leído algo ya de las novelas de la Terra Alta sabrán que Melchor Marín es un personaje arrebatador. Bueno, lo que le ocurre en esta última novela creo que es quizá la historia más apasionante, como solemos decir los editores, también la más vibrante y también la que nos deja precisamente con un pozo de, después de haber sufrido con él y de haber visto las partes más oscuras del ser humano, con un pozo de optimismo y de luminosidad en ese final donde también se aprecian los valores positivos del ser humano. Creo que la conversación saldrá a relucir todo esto y ahora les dejo con el vídeo que hemos preparado para presentar la novela y después con Lara Siskar. Muchas gracias. Han pasado algunos años desde lo ocurrido en Independencia, la segunda de las novelas de la Terra Alta. Melchor Marín ya no es policía, es bibliotecario y su hija Cosette es una adolescente de 17 años, parte de vacaciones con una amiga a Mallorca, la amiga vuelve, pero Cosette se queda. A Mallorca le ocurre lo peor que yo creo que le puede ocurrir a un padre, y es que tu hijo desaparece. Coge el primer avión y se planta en Mallorca para ver qué es lo que ha pasado con él. Un policía nunca deja de ser un policía y lo que le ocurre a Melchor cuando su hija desaparece es que su instinto de policía se activa. Cuando alguien desaparece, lo más importante son las primeras horas. Mallorca es un lugar muy especial. Hay rincones en esa isla muy particulares donde viven algunas de las personas más ricas del mundo. A partir de este momento la novela se adentra en un laberinto a la vez sombrío y luminoso, en el cual Melchor descubre que estamos rodeados de violencia, de abusos de poder, de corrupción, de crueldad, de cobardía. Pero también descubre que hay gente capaz de jugarse la vida por una causa justa y para derrotar a aquellos que parecen invulnerables. Bueno, un aplauso para el Departamento de Comunicación que ha hecho este maravilloso vídeo de presentación. Bien, muchísimas gracias a todos los presentes, gracias también a todos los que nos ven desde su casa, a todos los que nos van a acompañar en este acto de presentación de la última novela de Javier Cercas. Es un honor para mí estar aquí contigo, estoy muy contenta. Volvemos a las presentaciones presenciales, es muy hermoso veros a todos vosotros aquí guardando todas esas medidas de aforo, todos con mascarilla, os la agradecemos muchísimo. A nosotros se nos permite porque se guarda la distancia de seguridad. Confiamos en que, pues bueno, compartís, que en este caso nos facilita un poco nuestra tarea aquí. Y bueno, vuelven las presentaciones presenciales, vuelven también los viajes promocionales. Javier Cercas, muy buenas. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Ofrecerte a conversar con un plumífero, una persona tan ocupada, con cosas tan serias. Salvando las distancias, que soy yo, sin otra plumífera. Bueno, sí, los periodistas, es verdad. Tienes razón. Con lo bien que está un escritor en casa, escribiendo, leyendo, ¿qué tal llevas lo de volver a la vida activa con el público? Con el público muy bien. O sea, primero la promoción, hoy se lo decía a mi editor. Montaigne decía, no hago nada sin alegría. Y me parece que el mejor lema posible. Entonces, yo me presto la promoción de la mejor manera posible, intentando divertirme al máximo y sacarle el máximo provecho. Y en cuanto a los lectores, más todavía. Por un motivo muy sencillo. Lara, si me permites. Como yo he venido aquí a hablar de mi libro, pues hablaré de mi libro. Yo conozco muy poquitas verdades absolutas en este mundo, muy pocas. Pero hay una que para mí es una verdad absoluta. Y la dice un protagonista de Terra Alta, que es un bibliotecario, el bibliotecario, que involuntariamente introduce en la lectura a Melchero Marín. Y en un momento determinado dice, en la cárcel, además, porque es el bibliotecario de la cárcel de Cuatre Camins, al lado de Barcelona. Y dice en un momento determinado, la mitad de una novela la pone el autor, la otra mitad la pone el lector. Esto es una de las pocas verdades absolutas que yo conozco. Es decir, una novela es una partitura. Y es el lector el que la interpreta. Y cada lector la interpreta a su manera. Y en eso consiste la magia, o gran parte de la magia de la literatura. Aquí hay un malentendido total. Y es pensar que los protagonistas de la literatura somos los autores. Es mentira. Los protagonistas de la literatura son los lectores que son los que terminan el libro. Y además, insisto, cada uno a su manera. Entonces, encontrarte con los lectores es encontrarte con los que terminan tus libros. Cuando tú publicas un libro, por lo menos en mi caso, el libro deja de ser mío. Y lo mejor que le puede pasar a un libro es que ya sea de la gente. El Quijote ya no es de Cervantes. No hagamos el tonto. El Quijote es de todo el mundo. Hasta de los lapones. Eso es lo mejor que le puede pasar a un libro. Entonces, encontrarte con los lectores es eso. Encontrarte con los verdaderos protagonistas de la película. Esa reflexión tan sabia la hace el francés. Exactamente, sí señora. Para que veas que te he leído. El francés, sí señora, que es una bestia peligrosísima. Bueno, yo sé que no han venido aquí a escucharme a mí, pero me voy a permitir hacer una pequeñísima reflexión de lectora. Esta historia, El castillo de Barbazul, es una historia en la que nos reencontramos de nuevo con Melchor Marín, ya saben, en El héroe de Cambrils. Ese personaje, ese Mosu, que abate a cuatro yihadistas en la madrugada del 17 al 18 de agosto de 2017, en Cambrils. Melchor Marín, que se había retirado de esto de ser policía, pues tiene que volver a la acción porque algo le pasa a su hija, a Cosette. Ya ha cumplido 17 años, Cosette, y le pasa algo, desaparece. Y entonces ahí empieza una historia de detectives, con lo mucho que nos gustan estas historias de detectives. A nosotros un thriller y se destapa, Melchor Marín destapa, y esto lo podemos contar, aunque sin detalles, pero bueno, se ha publicado. Cuidado que está mi editor aquí. Sí, sí, voy con cuidado. Destapa una trama de abusos sexuales, de agresiones sexuales. Y bueno, y a partir de ahí ocurre todo lo que está aquí dentro. Es que no quiero desvelar mucho, pero sí decir que El castillo de Barbazul es una historia de Melchor Marín y también de Cosette Marín. Yo creo que aquí hay dos personajes, ya no solo uno, principales. En esta tercera entrega de la historia que empezó con Terra Alta, Premio Planeta 2019, ya saben, que siguió con Independencia, que se editó en el 2021, el año pasado. Y estos dos personajes principales, tanto Melchor como Cosette Marín, entre ellos, lo que a ellos les ocurre, cómo son y cómo se relacionan el uno con el otro, lo que hacen es presentarnos algunos de los rasgos principales que nos gustan y que identificamos y que valoramos los lectores de Javier Cercas. Podría ser el estilo literario esa aparente sencillez en la escritura, digo aparente porque solo un autor sabe cuánto le cuesta escribir una frase o una determinada frase, una aparente sencillez, insisto, que guarda algunos de los más profundos daños de los temas más conflictivos de nuestra sociedad. Y esto está presente en toda la obra de Javier Cercas, no solo en la historia que empieza con Terra Alta. Y también otros signos distintivos que podría ser el héroe, hay un héroe, claro, y en este caso, insisto, también una heroína, yo creo. La lealtad reflejada en la amistad, en la importancia de la amistad y, por tanto, esa contraposición, ese enorme desengaño cuando parece una traición de un amigo. La justicia, la justicia, la búsqueda y persecución de la justicia, la épica y también la verdad, los hechos reales, la realidad. Es decir, también en esta novela que es eminentemente ficción hay una enorme base de realidad en los hechos, en los personajes, en los lugares. Y precisamente esa base que está en el trabajo de Cercas, esa base de la realidad, de lo que nos acontece a nosotros como sociedad en el día a día, me lleva a la primera pregunta. Hay, y se cita también en esta novela, los Harvey Weinsteins de la vida, los Jeffrey Epsteins de la vida, todos esos monstruos depredadores sexuales. A ese podemos añadir el que tú creas. Rafael Mattson es el depredador sexual de tu novela. ¿Por qué, cómo, cuándo decides que va a ser el abuso, la agresión sexual lo que va a mover el conflicto en el Castillo de Barbazón? Mira, eso lo decidís del principio, pero es que hay algo que es muy importante. Claro, esto, como ha dicho Juan Cerezo y he dicho muchas veces, esto son tres novelas distintas y un solo libro verdadero. Entonces, ahora que ya he escrito la tercera, los temas que desde el principio estaban en la novela se perfilan con más claridad. Ni siquiera yo mismo era del todo consciente de cuáles eran, porque tú vas sabiendo lo que quieres decir a medida que lo dices. En eso consiste la escritura, en un proceso de descubrimiento, de averiguación, también para el escritor. Entonces, hay un tema, Lara, que está presente en estas novelas desde el principio hasta el final. Solo que solo ahora cobra pleno sentido y es más visible que nunca. Ese tema es un tema que yo nunca había abordado antes. Estas novelas, en cierto sentido, son una reinvención, o intento que sean una reinvención de mí mismo. He intentado encontrar un nuevo escritor en mí mismo, a eso aspiro. Entonces, hay un tema que es fundamental desde el principio, que es la violencia que se ejerce contra las mujeres. Eso está desde el principio. Es decir, Melchor Marín es una víctima, su madre, podemos contarlo, Melchor Marín es un tipo muy especial, que nace en el barrio más pobre, más duro de la Barcelona metropolitana, cuya madre es prostituta, padre desconocido, a los 15 años es un pistolero que trabaja por una banda de narcos, etc. Bueno, a su madre la matan, a su mujer la matan en el primer libro, en Terra Alta. Entonces, la violencia contra las mujeres es el hilo conductor de todos estos libros, incluido el segundo, que gira en torno, por supuesto, a lo que llaman la policía a una sextorsión, una extorsión sexual de la alcaldesa de Barcelona. Ese es el tema fundamental. Y, en fin, el tema fundamental, o es uno de los temas fundamentales de estas tres novelas. ¿Por qué este es el tema fundamental? Respuesta, no lo sé. Lo que sí sé es que en los últimos años, esto parece increíble, pero es la realidad, en los últimos años, o cuando digo los últimos años, quiere decir los últimos años, hemos descubierto, o parece que los seres humanos hemos descubierto que desde que el mundo es mundo, la mitad de la humanidad ha tenido la otra mitad apartada, postergada, sometida, llámenlo ustedes como quieran, pongan ustedes el verbo que prefieran, pero esto es así. Esto no es una opinión, esto no es una opinión, es un hecho. Lo que pasa es que yo me doy cuenta de que los hechos más evidentes son aquellos que más trabajo cuesta aceptar, las verdades más evidentes. Las verdades más evidentes no están ocultas, están a la vista de todos, pero no las vemos o no queremos verlas. Que esto es así es un hecho, es decir, yo no me canso de citar a Aristóteles, un pilar de la civilización occidental, ¿verdad? Uno de los hombres más sabios que en el mundo han sido. Aristóteles escribió, las mujeres son inferiores a los hombres. Y esto lo escribió Aristóteles, pero el resto del... ¿Verdad? En su época lo pensaba absolutamente todo el mundo. No en su época, o sea, le dan ustedes a, qué sé yo, a Schopenhauer, a Nietzsche, a los más grandes sabios, ¿verdad? Y de repente, en los últimos años, es como si hubiese... Nos hemos dado cuenta de que esto es así. ¿Cuánto hace Lara, tú que eres periodista, cuánto hace que computamos el número de mujeres asesinadas por sus parejas? ¿Cuánto hace? Hace 10 años. 20 años, creo. 20 años. A principios de este siglo, por lo que yo tengo entendido 20 años. Da igual, es igual. Si son 20 años, más a mi favor todavía. Peor todavía. O sea, eso ha ocurrido desde que el mundo es mundo. Pero solo ahora parece que nos damos cuenta de eso. Leía un informe el otro día de la policía española. Cada hora, dos agresiones sexuales en España. Y España no es una excepción. O sea, yo también lo creía, como tú seguramente. No, es que el franquismo, la tal... Nosotros, que somos unos barbas. Mentira. En el norte de Europa, todavía peor. ¿Verdad? Las mejores democracias del mundo. Esto es un hecho. Es como si hubiésemos tenido un enorme elefante en casa y no nos hubiésemos dado cuenta de eso. Entonces, o sea, mi generación, que yo soy más viejo que tú, casi ya que todo el mundo, eso no era... Esto a los jóvenes les puede parecer asombroso, pero es así. No era un tema, no era un problema. Como la destrucción del planeta, tampoco era un problema. Esto hace cuatro días que nos hemos enterado, que parece que nos hemos enterado de este asunto. Entonces, Lara, yo no me propuse, porque los escritores, al menos yo no opero así, no sé, no creo que los novelistas en general, que los escritores operemos así. No decimos, bien, ahora voy a escribir una novela para contar lo que es la guerra civil. No. O para contar la violencia contra las mujeres. No, no funciona más así. Simplemente, esto... O sea, un escritor vive en el mundo y es sensible a lo que ocurre en el mundo y inventé desde el principio. A mí lo que me interesaba, yo empecé a escribir estas novelas porque un día se me apareció un tío que se llamaba Melchor Marín, que estaba lleno de furia, de dolor, de oscuridad, y por eso empecé a escribir estas novelas, para saber quién es. Y resulta que este tipo, efectivamente, es su madre la mataron, era una prostituta y la mataron, su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, todos, cualquier persona decente, normal y corriente como yo, cuando ve, pone la televisión a diario y un tío ha matado, un hombre ha matado a su mujer o le ha pegado fuego, tal, te dan ganas de vomitar, como es natural. Pero Melchor Marín va mucho más allá. Porque, claro, todas estas cosas las hemos vivido todos. Porque yo tengo cuatro hermanas y todas, todas las mujeres han vivido esto. Todas. Más cerca o de más lejos. De una manera más dura o menos dura. Pero todas. Pero Melchor Marín lo ha vivido de una manera brutal. Y entonces reacciona esto de una manera, a veces, brutal, pero que yo celebro por todo lo alto porque por eso escribo novelas. Entonces, esto se ha convertido efectivamente en el tema, o en uno de los temas esenciales de la novela. ¿Por qué? Pues porque es un tema de nuestro tiempo, que parece mentira, pero no nos hemos dado cuenta de esto hasta hace cuatro días. Es asombroso. ¿Verdad? Absolutamente. Asombroso. Y además esto no lo podéis arreglar solo las mujeres. Esto es un error. Esto lo tenemos que arreglar todos. Somos la mitad. Somos tanto o tan poco como la mitad. Tenemos mucha voz, pero no puede ser la única que se escuche. Perdón. Bueno, vamos a hablar ahora de Melchor. Melchor Marín. Ese hombre que es, como tú quieres que sea, porque como has dicho, pues eres el autor y lo construyes como a ti te parece. Melchor Marín, que a mí me cae muy bien desde el principio. A mí también. Aparte de que es un hombre que no tolera el maltrato machista a una mujer, como bien ha adelantado Javier, ya en la página 12 de Terra Alta le dice a su jefe a mí no me digas lo que tengo que hacer, que es un sueño para muchos de nosotros. Y aparte, a Melchor Marín le gustan siempre las mujeres mayores que él, del orden de entre 10 y 15 años mayores que él, que esto a lo mejor algunas personas que nos estén escuchando, que nos estén escuchando, pensarán que es un comentario frívolo, pero no estoy de acuerdo, creo que no, creo que lo frívolo es lo contrario. Porque además me parece que eso expresa una manera de entender la vida y una manera de ver, de mirar a la mujer, precisamente. Este hombre que es, que es un icono, es un héroe, además tiene todo lo que tiene el héroe del Wester, esta cosa de haber transitado por la zona más oscura del ser humano y de la sociedad en la que vive, esta cosa así como solitaria de ir por libre, de hablar poco. Melchor Marín, que es así, de solitario, aunque tú le hayas puesto una pareja, una hija, en este libro, en el Castillo de Barbazul, a mí me da que está más colaborativo, más de organizarse con su gente. Yo no sé si lo estás humanizando, si lo estás ablandando, nos estás ablandando a Melchor Marín. No sé, él evoluciona. O sea, quisiera decir una cosa, él no reacciona a la violencia contra las mujeres del modo en que reacciona porque sea un ideólogo ni nada parecido o porque haya leído a no sé quién. Reacciona así de manera visceral, sencillamente. Melchor Marín es un enorme lector, es el mejor lector que yo conozco, pero no es un ideólogo, simplemente actúa como actúa. Porque, o sea, se actúa como actúa. Con los agresores sexuales no es porque, insisto, se haya hecho una idea del mundo ni nada parecido, sino porque es lo que le sale de las tripas, así de fácil. Eso por un lado. Por otro lado, ¿se está ablandando? No, está cambiando. Es que, claro, es que ya llevo mil páginas con él. Eso por un lado. Por otro lado, se hace mayor. Es decir, Melchor Marín ha cambiado con el tiempo. Yo diría, Flaubert dijo Madame Bovary soy yo. Entonces, yo diría que Melchor Marín soy yo en lo malo. O sea, lo malo de Melchor Marín, es decir, la furia, el dolor, la oscuridad que hay dentro de él, los deseos de venganza que anidan dentro de él y que hacen nacer al personaje, esos son mi furia, mi dolor, mis deseos de venganza. Es decir, esas cosas que todos tenemos. Quien no ha sentido deseos de venganza en su vida, no es una persona, es una máquina o un mentiroso, una de dos. Pero ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces, yo he descubierto que este personaje que tiene esta zona oscura, terrible, que sobre todo se manifiesta cuando es joven, ¿verdad? en el primer volumen, en parte en el segundo volumen, es verdad que en el tercer volumen eso cambia. Y yo le he ido descubriendo y he ido descubriendo qué hay en este personaje. Y tiene una parte terrible, pero tiene una parte luminosa. Y esa parte luminosa es solo suya. Lamento decirlo, me encantaría decir que también es mía, pero no lo es. Es solo suya. Yo he descubierto que este tipo tiene, ya las tenía desde el principio, pero solo aquí se hacen visibles, igual que el tema de las mujeres solo se hace plenamente visible aquí, solo se hace plenamente visible aquí también las virtudes de Melchor Marín, que son extraordinarias, que son dos de las, quizá de las máximas virtudes y de las más misteriosas también. Yo diría que son dos, esencialmente. Una se llama coraje. El coraje entendido como lo entendía Churchill. Winston Churchill tiene un momento de iluminación, de estos que tiene Churchill a menudo, o a veces, en el que dice el coraje, que es una virtud muy desprestigiada por toda la retórica esta fascistoide, llámenlo usted, o militarista, no, el coraje, dice Churchill, es la base de las demás virtudes, el fundamento de las demás virtudes, aquella virtud que hace posible todas las demás virtudes. O sea, tú puedes ser una persona bondadosa, pero dadas unas circunstancias complicadas, una guerra, pongamos por caso, porque están tan de moda, ¿verdad? Si no tienes coraje para ejercer esa bondad, te conviertes o te puedes convertir en un canalla. Eso lo tiene Melchorio Marín desde el principio y lo tiene de manera natural, sin alarde, sin alarde, pero lo tiene de manera natural, lo demuestra el día de los atentados de Cambril, pero lo demuestra en muchas otras ocasiones mucho menos, digamos, espectaculares. Esa es una virtud, misteriosa, pero fundamental. Y hay una segunda virtud, no menos misteriosa y casi diría, bueno, y tan fundamental como es, que se llama, que es a donde ibas tú, creo yo, que se llama carisma. Y cuando hablamos de la palabra carisma, a mí por lo menos se me ponen los pelos de punta, porque todos estamos pensando en el sentido político del carisma, ¿verdad? Políticos carismáticos, yo no sé ustedes, yo detesto a los políticos carismáticos, yo no quiero políticos carismáticos, yo quiero políticos normales y corrientes que me resuelvan los problemas y ya está, y que se vayan a su casa y me dejen en paz. Eso es lo que yo quiero. Pero la palabra, el sentido político de esta palabra es muy reciente, en realidad lleva un siglo y poco, yo creo que empieza, no sé, pero Max Weber, yo creo que es el que le da, el que le da ese giro. En realidad la palabra carisma tiene un sentido originariamente religioso. El carisma era un don o una gracia que poseen determinadas personas y que les permite aglutinar en torno a ellos una comunidad, una comunidad de gente normal y corriente como yo que se sobreponen a su mediocridad, a su normalidad y son capaces de dar lo mejor de sí mismos. Eso es lo que ocurre en esta novela. Y eso yo, ¿verdad? En torno a Melchor Marín se genera una especie de cosa extraña de gente muy normalita que hace una cosa que se sale por completo de lo normal. Esas dos cosas las tiene Melchor Marín, esas dos cosas entre otras hacen de él un personaje extraordinario, capaz de lo peor pero también de lo mejor y además las tiene insisto, de manera natural y sin alarde porque hay una cosa muy importante, la virtud, esta es una convicción muy profunda, o es secreta o no es. La virtud es como los fantasmas, las verdaderas virtudes son como los fantasmas, en cuanto se hacen públicas flop, desaparece. Melchor Marín lo tiene pero nunca ha hablado de eso. Y en esta novela creo que eso se hace mucho más claro y mucho más visible. Esta es una de las razones por las cuales yo me enamoré de este tipo y por las cuales me cuesta tanto trabajo desprenderme de él. Bueno, no hay necesidad, ¿eh? Yo como lectora ya que hago la mitad de tu novela como has dicho, a mí no hay necesidad de que te desprendas de él pero bueno, eso es cosa tuya. Ahí es un problema, ahí tengo un problemón, bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Lo han visto ustedes en el resumen que hemos visto antes de empezar a charlar uno de los temas de esta novela y bueno, de la historia en tres entregas de Terra Alta es el enfrentamiento con los poderosos, ¿no? Como al final pues todos de alguna manera u otra estamos más o menos constreñidos por aquellas personas que tienen más dinero, más poder, más mando, más... En este caso, además, con esta cuestión tan relevante, tan importante de los abusos sexuales, hay un momento, según las distintas posturas que tienen, insisto, no voy a dar muchos detalles, pero Melchor Marín y su hija Cosette Marín sobre si se denuncia o no se denuncian los abusos sexuales, tú hablas, hay una reflexión sobre esta posible revictimización que muchas veces ocurre de la víctima cuando decide denunciar, sobre todo si en este caso el abusador es una persona con poder. Sí, bueno, yo ahí me metí, bueno, escribir novelas consiste en meterse en líos, ¿no? Básicamente. En eso consiste, ahí está la gracia. Aquí en esta novela me metí en una cantidad enorme de líos y uno de los líos fue ese, ¿qué ocurre con una persona, una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual, de una agresión en definitiva de gran calibre? ¿Qué pasa ahí, verdad? Apenas, hasta donde yo sé, yo he procurado documentarme, yo procuro documentarme mucho, siempre. Sí, sí, porque eso me parece fundamental, o sea, escribir una novela es contar una especie de mentira, una novela, una ficción no es mentira exactamente, no es exactamente una mentira, pero se parecen bastante, hay una cosa muy curiosa, que es que la palabra mentiri, en latín, significa al mismo tiempo mentir e inventar, las dos cosas son al mismo tiempo, hay un verso precioso, déjame que cite, el verso es precioso, de Horacio, en la poética, y dice ad cueita mentitur sigueris falsa reminisquet, o sea, y así inventa, habla de Homero, Horacio habla de Homero, y así inventa, o así miente, mezclando lo falso con lo verdadero, ahí está toda la literatura, eso es la literatura. Entonces, claro, para que una mentira, para que la mentira que tú inventas, que tú creas, la ficción que tú creas, sea persuasiva, sea verosímil, tienes que conocer muy bien la verdad, porque si no, esa mentira no se la cree nadie, verdad? Entonces, por eso me documento al máximo, no por otra cosa, por ejemplo, Mallorca yo no lo conocía, no sé si vamos a hablar de eso, pero yo Mallorca apenas lo conocía y tuve que ponerme a averiguar qué es lo que había allí. Entonces, en este caso es un poco lo mismo, yo no, ahora, del mismo modo que somos conscientes de que, eso, de las agresiones sexuales constantes, es increíble, antes del 2000 las llamábamos asesinatos pasionales, aquí un hombre mataba a una mujer, que es hasta romántico, verdad? Bueno, pues ahora también, ahora quiero decir, en los últimos años, hay gente que se dedica a trabajar con esas mujeres que han sido víctimas de este tipo de cosas. y esto es un asunto muy complejo, yo he intentado contarlo con la mayor precisión posible, muy complejo, muchas no se deciden, como sabemos, no voy a entrar en detalles, pero muchas mujeres no se deciden a, o no se animan, o no quieren denunciarlo, muchas mujeres se sienten culpables, muchas mujeres se sienten culpables, eso es lo primero, no, no, en realidad la culpa fue mía, o yo hice una cosa que tal, cuando son las víctimas, obviamente, y muchas mujeres no superan estas cosas, se quedan ahí, y a veces marca para siempre su vida, y no estoy hablando ni de un caso ni de dos, porque a veces ni siquiera son conscientes de que ha ocurrido, o no, no son, no aceptan que ha ocurrido, etcétera, etcétera, la casuística es infinita, no hay dos casos de abusos sexuales iguales, no existen, pero sí es verdad que por fin, del mismo modo que somos conscientes de ese elefante que teníamos en la habitación o en la casa, hay mucha gente, cada vez más gente, dedicada a trabajar con las mujeres que padecen estas cosas, y bueno, pues yo lo que he hecho ha sido eso, ponerme a hablar con ellos, ponerme a documentarme para intentar describir el calvario que padece una mujer una vez la agresión sexual ha concluido, o sea, ya no es solo lo que ha ocurrido, sino es lo que queda después, esa herida que a veces ya se queda para siempre, eso por un lado, por otro lado lo de la impunidad, a ver, a mí me da risa, por no decir que me dan ganas de llorar, como te decía antes, te lo decía porque eres periodista y tú lo sabes, cuanto más evidente es la verdad que tú enuncias, más escándalo produce, esto yo, como ya tengo una cierta edad, ya me doy cuenta de esto, más escándalo produce, entonces ya he visto que me han empezado a insultar por ahí porque había dicho lo de las mujeres que es una obviedad absoluta, o porque había dicho que el dinero es impunidad, pero claro que el dinero es impunidad y el poder es impunidad, desde que el mundo es mundo, solo faltaría, ¿qué proporción de impunidad? eso, tener dinero y tener poder que son prácticamente la misma cosa. Hay un personaje en la novela que es la encarnación de la integridad y que es un viejo, un antiguo guardia civil, Carrasco se llama, y este tipo dice en un momento determinado, o escribe, no me acuerdo si lo dice o lo escribe, dice la calidad de una democracia se mide por la capacidad de disminuir la impunidad, es decir, una democracia es tanto mejor cuanto menos impunidad tolera, esto es exacto, es decir, para luchar contra la impunidad que existe desde que el mundo es mundo y que proporcionan el dinero y el poder, hemos inventado este aparato que se llama democracia que es muy imperfecto y que tal, ¿verdad? La democracia perfecta no existe, no existe, la democracia perfecta es una dictadura la democracia la dictadura de Franco ¿se acuerdan? se llamaba democracia democracia orgánica una dictadura, claro, y la perfecta bueno, pero hemos inventado estas cosas hemos inventado la democracia que sirve para luchar contra la impunidad pero eso siempre va a estar ahí porque no hay democracias perfectas como siempre va a estar ahí la violencia contra las mujeres eso está en la bestia humana está eso lo que pasa es que tenemos que al menos somos conscientes del problema y que tenemos y que podemos reducirlo al máximo lo que ocurre en esta novela Lara podría ocurrir en cualquier parte esto hay que decirlo o sea, un Rafael Mattson puede ocurrir en cualquier parte eso es evidente y si no es que yo he hecho mal mi trabajo la literatura consiste en convertirlo en particular en universal lo que ocurre en un sitio en la mancha en lo que ocurre en todas partes eso consiste en la literatura Tolstoy decía una cosa muy bonita me gusta repetir pinta tu aldea y pintarás el mundo eso es lo que hace la literatura vale, entonces esto esto puede ocurrir en cualquier lado pero Mallorca esto yo no lo sabía antes de escribir el libro pero Mallorca es un lugar particularmente propicio a una cosa así yo no lo sabía cuando me puse a investigar cuando me puse a documentarme cuando empecé a viajar a Mallorca cuando hablar con gente de Mallorca y tal pero sí por dos motivos uno porque es una isla y eso crea una verdad se crea un ecosistema moral político etcétera especial como que favorece quieres decir una especie de ley del silencio el segundo motivo es el complementario este ahí en esa isla en Mallorca porque claro hay muchos tipos de islas claro la isla sí es un lugar aislado es un lugar eso por un lado y por otro lado en Mallorca es muy curioso porque conviven y esto cualquiera que haya estado ahí un tiempo lo sabe porque es muy visible conviven dos sociedades opuestas distintas pero en realidad opuestas por un lado una sociedad muy cosmopolita gente muy verdad de todas partes mestiza que vaya a divertirse hedonista tal rica y por otro lado una sociedad muy tradicional muy conservadora muy propicia a la corrupción los casos de corrupción de Mallorca son realmente impresionantes una sociedad que ha preservado su cultura su lengua tal muy cerrada en sí misma etc que me dijo antes alguien me dijo era Sicilia sin muertos decía no sé quién pero esto que yo digo los mallorquines te lo multiplican por 100 o sea son muchísimo más críticos los mallorquines honestos patriotas en el buen sentido de la palabra estos son los que y encima Lara y acabo con esto el lugar donde transcurre la novela para quien conozca la isla en la parte más septentrional donde acaba la sierra de Tramontana que es la que recorre toda la isla Pollensa se llama Pollensa el cabo de Formentor Pollensa toda esa zona es un sitio todavía más particular porque ahí en ese lugar como se anuncia o decía o menciona alguien en el book trailer ahí literalmente viven algunas perdón tienen casa algunas de las personas más ricas del mundo con nombres y apellidos no los vamos a dar pero con más ricas del mundo es un lugar hiper exclusivo muy discreto muy apartado ¿verdad? y en ese lugar propicio a la corrupción donde esta sociedad cerrada etcétera 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 y donde vive esta gente extraordinariamente opulenta un caso como este que se da en otros lugares que se ha dado en otros lugares porque estos casos se dan constantemente a veces sabemos de ellos y a veces no una cosa así era mucho más propicia yo no lo sabía cuando empecé estos milagritos se dan si las novelas van bien descubres cosas que no sabías y que favorecen a la novela que la ayudan de algún modo y además es cierto que se dan de hecho precisamente ese sistema de corruptela que en cuanto lean el castillo de barbazul verán que afecta tanto al sistema policial como judicial y que uno que lo ve reflejado en las noticias que damos en los telediarios día sí, día no pues pone los pelos de punta no nos queda mucho tiempo yo sí quiero quiero que una de las cosas que comentemos es que me parece especialmente divertido esto que haces tú en tu novela y que te haces a ti mismo que son las referencias sobre ti mismo aquello de Mensor Marín ¿has leído las novelas de Javier Cercas? no, no las ha leído Melchor Marín no te ha leído algunos personajes de la novela sí te han leído el que mejor habla de Javier Cercas en esta novela alguien ha hablado bien de Javier Cercas Vázquez el menos leído de todos es verdad no me acordaba sí esto esto ¿qué nos estás queriendo decir con esto? lo primero que estoy queriendo decir es que es para mí era inevitable o sea como era inevitable que Cosette me preguntan ¿por qué Cosette se va a Mallorca? porque era inevitable porque en ahora vengo de Zaragoza y me decían los adolescentes en Zaragoza todos se van al acabar el bachillerato se van a Salou porque es el sitio natural pues en Cataluña yo en Madrid no sé cuál es el sitio natural es decir cuando acaban el bachillerato ¿cuál es el sitio natural? Mallorca Mallorca bueno en Cataluña es Mallorca es el destino natural bueno pues eso es la inevitable a mí me gustan las cosas que son inevitables que ya no puedo no esas son las mejores en una novela entonces era inevitable esto es decir si lo piensas bien es inevitable que claro esto ya ocurría en Independencia Independencia es una novela que transcurre en el año 2025 digamos la parte presente de la novela es 2025 pero claro Terra Alta se había publicado en el año 2019 entonces claro es normal que gente de la Terra Alta haya leído una novela que se titula Terra Alta y que encima ganó el primer planeta claro y que le digan a Melchor Marín oye pero tú sabes como tú dices tú sabes que sales de una novela que hay una novela que tú eres el protagonista de esta novela y Melchor Marín no la ha leído porque él solo lee novelas del siglo XIX claro o del siglo XX que parecen del XIX pero eso por su mujer para ligar con su mujer si no tampoco lo hubiese leído pues solo leen novelas porque el francés le dijo las demás son una porquería no la leas no vale la pena no pierde el tiempo y entonces ya se vicio a leer novelas del siglo XIX y hay gente efectivamente que dice de él entonces claro hay gente que habla de Cercas por ejemplo hay un periodista en la novela que tú conoces porque todos lo conocemos un gran periodista español que se llama Lluís Bassets que dice en algún momento de Cercas dice uy este es un liante de cojones que cuando dice que todo es verdad todo es mentira cuando dice que todo es mentira todo es verdad y hay un personaje que es Vivales al que yo adoro que ya aquí ya ha desaparecido porque se murió que era no sabemos si era el padre o no era el padre de Melchor Marín y que en algún momento cuando se entera de que cuando Melchor le dice ¿sabes que hay una novela por ahí que habla de mí y que ha escrito este Javier tal Cercas y entonces Vivales le dice pues a este nada le metemos un pleito y ya está por haber escrito una novela tal y el otro dice pero un pleito ¿y por qué? este es muerto de hambre este le sacamos algo y el otro dice ¿por qué le vamos a poner un pleito? le dice Melchor y entonces dice pues porque cualquier excusa es buena para meter un pleito a alguien bueno esto es natural o sea me parecía que se imponía la necesidad y en esta novela efectivamente en esta también que transcurre más tarde todavía de que haya gente que se ha enterado de que hay una novela sobre Melchor Marín o sea hay un cortocircuito personajes ficticios hablando bueno en fin es un lío me encanta me parecía inevitable eso por un lado y por otro lado mira cualquier excusa es buena para reírse de uno mismo eso es lo que yo creo o sea yo no concibo la novela al menos la poesía la concibo sin humor pero la novela no yo no concibo la novela sin humor es como mismo sin ironía pero casi no la concibo y el humor bien entendido empieza por uno mismo si tú no eres capaz de reírte de ti mismo no tienes derecho a reírte de nada así que por eso me río de mí mismo esto nos lo enseñó Cervantes hace muchos años pero somos muy toquete y no acabamos de ¿verdad? también es una actitud moral hay una frase de la Rochefoucault que repitió Stern en Tristan Shandy una de las mayores novelas que se han escrito nunca que es maravillosa que dice la seriedad es una máscara que se pone el cuerpo para ocultar la putrefacción del espíritu o sea que el que va de serio es un engaña bobos o es un te la quiere meter doblada o quiere no te fíes de este tipo una máscara que se pone del cuerpo para ocultar la putrefacción del espíritu no en serio la novela yo no la concibo sin eso no entonces bueno esa es la explicación vamos a ver bueno ya no digo nada más me caigo tengo que decir que he tenido yo un momento así como de realismo mágico o esoterismo no sé cómo llamarlo con una enorme casualidad que hay en tu novela todos ustedes saben porque porque lo han leído conocen a Melchor Marín saben que es un enorme enorme lector y a lo largo de las novelas de la historia de Terra Alta Independencia y ahora con el castillo de Barba Azul vamos siguiendo las lecturas que va haciendo Melchor Marín bueno pues las lecturas que le tienen absorbido en esta tercera entrega son de un autor un autor ruso un autor ruso que más allá de lo que diga Wikipedia que lo dice bien que esto lo dice bien pero no hace no hace mucho yo leí Los europeos una obra estupenda de Orlando Figes que se centra entre otros personajes en precisamente este autor ruso Iván Turgenev que es uno de los más o el más europeísta de los grandes grandes escritores rusos y es al autor que está leyendo obsesivamente Melchor Marín y que yo he leído justo cuando acababa de estallar la guerra en Ucrania la invasión rusa en Ucrania Iván Turgenev que es lo más contrario que haya al nacionalismo en general y al nacionalismo ruso en concreto claro yo no puedo interpretar esto sé que es una sé que es una casualidad pero pero para mí ahora tiene una una lectura que bueno no sé que excede a a todo me parece realmente mágico y yo necesito saber por qué escogiste a Iván Turgenev y cómo lo ves esto ahora elegí a Iván Turgenev porque entre sus varias obras extraordinarias está Padres e hijos y esta novela habla también de eso o sea el desencadenante de la novela es ese tú has hablado al principio con toda la razón de que Cosette la hija pequeña la hija la única hija de Melchor Marín que se llama Cosette en homenaje a la novela fetiche de Melchor Marín que es Los Miserables la hija de Jean Valjean el protagonista se llama Cosette el desencadenante de la novela es la relación digamos un conflicto entre ambos un conflicto inevitable entre padres e hijos ¿no? ¿no? inevitable hay un personaje al que yo adoro es que mi problema con estas novelas es que todos estos tíos están vivos estas mujeres estos hombres están vivos yo tengo un problema muy grave hay un problema una mujer que es la segunda mujer de Melchor Marín se llama Rosa Adele que dice que la relación entre padres e hijos es siempre inevitablemente trágica entendiendo tragedia por un como una pelea un conflicto una controversia en la cual los dos que se pelean tienen razón eso es una tragedia realmente y es así la relación entre padres e hijos y en particular en la adolescencia es así o sea los padres tenemos razón al querer proteger a nuestros hijos sobre todo cuando son pequeños y los hijos tienen razón al querer emanciparse de los padres para poder llegar a ser quienes son Melchor Marín tiene razón al principio de la novela al querer eso es el desencadenante de la novela al querer proteger de golpe Cosette descubre que su padre le ha engañado acerca de la muerte de su madre eso es lo que desencadena un poco la novela por azar descubre eso Melchor se lo ha ocultado y ha hecho bien en ocultarse porque es una niña y él ha pensado o por lo menos lo ha hecho con la mejor intención del mundo que debía saber cómo murió su madre de una manera trágica y dura y en circunstancias etcétera etcétera que lo debía saber más tarde que ya se lo diría que tal quiso protegerla de la verdad y Cosette tiene razón al cabrearse con él porque le ha ocultado la verdad acerca de algo trascendental entonces por esa anécdota y por el hecho de que Melchor Marín solo lee novelistas del XIX elegí a a Turguenev hay una cosa muy rara yo cuando en estas novelas siempre yo cuando escribía esta novela leía a Turguenev solo leía prácticamente a Turguenev porque me gusta identificarme con el personaje me encanta o sea la idea de estar con él hasta dejé de beber alcohol cuando conocía a Melchor Marín no, de verdad de verdad yo a mí me encantaba el alcohol pero este hombre a un momento determinado deja de beber alcohol y su mujer le pregunta ¿por qué lo dejaste? y dice porque yo ya me bebí todo el alcohol que me tenía que beber cuando tiene 25 años o algo así entonces eso por un lado por otro lado el comentario que has hecho de Turguenev es tan pertinente porque es verdad que es el más europeo de los de los grandes escritores rusos adoraba a Flaubert tuvo una larga correspondencia con Flaubert bueno obviamente viajó por toda Europa y tal y conocía muy bien la literatura y tiene razón que ahora eso cobra un sentido distinto no lo sé no voy a pasar por un especialista en todo esto pero es que Europa 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 perdón Rusia también es Europa o debería serlo y eso quizá lo hemos olvidado creíamos que estábamos ya bueno vacunados contra las guerras en Europa somos la primera generación yo siempre lo decía a mi hijo somos la primera yo pertenezco a la primera generación de europeos que no había conocido una guerra hasta ahora creo que esto lo escribí esta conversación la tengo con mi hijo en un libro en el impostor la primera generación de europeos mi padre conoció una guerra mi abuelo hizo una guerra mi bisabuelo etcétera 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 el deporte europeo no es el fútbol es la guerra nos hemos dedicado a matarnos durante toda la historia y en los últimos 80 años después de la última macro carnicería decidimos que no nos íbamos a matar y esto es un milagro absoluto bueno hubo la guerra de la ex Yugoslavia que es muy particular etcétera pero no una guerra ante las grandes potencias y yo siempre le decía a mi hijo mira esto no va a ser así los politólogos se hartan de decirnos que no que se han acabado las guerras en Europa y que tal y yo le decía esto es bla 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 porque esto es muy raro que nosotros vayamos a ser la primera generación de la historia que no conozca una guerra bueno no sabía que la historia me iba a dar la razón tan pronto y de esta manera catastrófica esto no es una guerra entre ya acabo entre Rusia o no es solo una guerra entre Rusia y Ucrania esto es una guerra que nos concierne a todos esto es una guerra entre el nacionalpopulismo y la democracia eso es lo que es es una guerra esto lo escribí cuando estalló la guerra y me parece que es verdad Fukuyama me daba la razón del otro día o sea que debía ser debe ser verdad se lo dice Fukuyama pero creo que es así creo que aquí o sea todos estamos involucrados en esta historia la crisis del 29 provocó el nacimiento el auge la consolidación de los fascismos de los totalitarismos en Europa la de 2008 o sea todo el mundo está de acuerdo todos los economistas es una evidencia que solo la de 2008 solo es comparable a la del 29 en magnitud y la de 2008 provocó el nacimiento la consolidación o de eso que hemos llamado el nacionalpopulismo que no es exactamente fascismo pero tiene rasgos del fascismo obviamente el nacionalismo por ejemplo exacerbado quizás es el más visible etcétera etcétera y eso ha tenido como el fascismo tuvo muchas manifestaciones en su momento la gente lo ha olvidado pero no es lo mismo el nazismo alemán que el fascismo italiano o que el falangismo español o que las diversas formas que adoptó tampoco aquí tiene la misma forma ¿verdad? o sea no es lo mismo Donald Trump que fue perfecto exponente del nacionalpopulismo en la cara más visible en un determinado momento que Salvini o que tal o que aquí la primera manifestación obviamente del nacionalpopulismo en España fue el el secesionismo catalán o sea el procés eso fue la primera manifestación la última es Vox ¿verdad? y en cada país y el Brexit obviamente entonces en cada país ha tenido sus manifestaciones y esta es para mí me parece evidente la primera manifestación bélica a gran escala del de ese nacionalpopulismo ¿verdad? no por no por casualidad Putin ha sido el gran ¿verdad? sostenedor y el fomentador bueno decisivo para la llegada de Donald Trump al poder decisivo para el Brexit financió a a Salvini uña y carne con Orban no por nada ¿verdad? colaboró en lo que pudo con los secesionistas catalanes ahora están intentando echar tierra por encima pero el parlamento europeo va a ser inapelable porque lo sabemos todos y porque lo hemos visto en primera persona tal cual en los whatsapps y en cosas de estas porque se dedicaba a desestabilizar ¿verdad? lo que le interesaba es desestabilizar Europa y desestabilizar Occidente para etcétera entonces esto lo que quiero decir no voy a pasar por un especialista nada más lejos de mi intención pero lo que quiero decir es que es un conflicto que nos ataña a todos esto no es una cosa entre los pobres ucranianos y los rusos esto es una cosa que esperemos que se quede ahí esperemos que no sea lo que fue la guerra civil porque la guerra civil fue el prólogo de la segunda guerra mundial o sea la guerra la crisis del 29 la resolución de la crisis del 29 fue la segunda guerra mundial 50 millones de muertos y la guerra civil fue un prólogo de eso esto no lo entendieron las grandes potencias y nos abandonaron literalmente o sea las grandes democracias nos dijeron ahí os quedáis la república ahí os quedáis y pasó lo que pasó esperemos que esto no sea un prólogo de 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 un conflicto mayor podría serlo pero al menos en este caso las democracias han entendido que hay que apoyar a Ucrania a estos hombres que están defendiendo sus libertades y que como dijo Zelensky solo queremos lo que tienen ustedes nos dijo a los europeos solo queremos lo que tienen ustedes pues es lo que querían los españoles en el año 36 y lo que perdimos muchas gracias un segundo después de esto yo ya no voy a preguntar nada más pero le voy a pedir a Javier Cercas esto se hace mucho en otros países y en España se hace con los poetas y yo me resisto a que no se haga con los narradores léenos un fragmento por favor voy a leer esto no lo he preparado y es verdad tienes toda la razón del mundo voy a leer el principio de la novela que creo que lo más porque si no en medio de la novela esto es el principio de la novela el primer recuerdo que Cosette conservaba de su padre era muy vívido estaba hundida en una sillita anatómica infantil en el asiento trasero de un coche y frente a ella al volante él le anunciaba que su madre había muerto se disponían a salir de la terra alta y su padre ni siquiera la miraba por el espejo retrovisor solo miraba hacia sus adentros o hacia adelante hacia aquella cinta de asfalto que los alejaba en dirección a Barcelona luego su padre intentaba explicarle qué significaba lo que había dicho hasta que ella entendía que no iba a volver a ver a su madre y que a partir de aquel momento estaban solos y deberían valerse por sí mismos a este primer recuerdo asociaba otros dos ambos igualmente vívidos ambos teñidos de un barniz amenazante en el primero su padre aparecía junto a Vivales el picapleitos que había sido lo más cercano a un padre que su padre conoció este recuerdo transcurría inmediatamente después del anterior en una cafetería desolada y con grandes ventanales un lugar que muchos años más tarde identificaría como el área de servicio de El Médul en la autopista del Mediterráneo su padre y Vivales hablaban mientras ella subía y bajaba por un tobogán en una zona de juegos para niños intuía que los dos hombres hablaban de ella de ella y de su madre muerta luego su padre regresaba a la terra alta y ella se marchaba a Barcelona con Vivales su tercer recuerdo era de Barcelona y en él también aparecía Vivales pero su padre desaparecía o sólo aparecía al final después de que ella pasase varios días en casa del abogado acompañada por este y por Manel Puig y Chicho Campá sus dos amigos que no la dejaban ni a sol ni a sombra como si un peligro inconcreto se cerniera sobre ella y aquel trío estrafalario de antiguos compañeros de Mili se hubiera arrogado la misión de defenderla hasta que un amanecer reaparecía su padre y como un paladín cubierto de una armadura de una armadura y como un paladín cubierto de una armadura resplandeciente ahuyentaba el peligro y se la llevaba de regreso a la tierra alta lo dejo aquí muchas gracias bueno ahora tenemos unos minutos no muchos esto es culpa mía que me ha alargado un poquito para hacer preguntas al autor que bueno agradeceremos que sean breves no por nada para que puedan preguntar más de ustedes cuando un escritor cuando un escritor que en serio como tú escribe novela negra porque creo que es a punto de una moda y yo como lector de novela negra desde hace más de 30 años creo que lo has clavado o sea muy bien o sea muy bien tengo amigos que escriben novela negra y me han dicho joder se apunta Lorenzo Silva el dinero bueno no lo has hecho por dinero estoy seguro entonces me ha parecido una maravillosa trilogía espero que como Henry Mankell la hija va a ser policía espero que haya una novela sobre Cosette no sé si lo sabías y luego lo de las mujeres y el feminismo y tal es cierto bueno Jerry Epstein el documental yo creo que te has basado un poco en la vida lo del magnate mallorquín es Jerry Epstein todo lo que está pasando con el príncipe Andrés la impunidad el dinero eso está muy bien contado me ha parecido la última novela una novela muy de acción muy novelesca porque las otras eran más reflexivas esta bueno no voy a hacer ningún spoiler el personaje de Melchor me encanta yo leo muchas mis libros favoritos y bueno felicitarte porque has hecho de la novela negra porque creo que la novela negra es el mejor medio de contar las cosas ahora mismo y luego la segunda parte es el problema de lo que estás contando del feminismo es que ahora estamos contando las cosas cuando se cuentan aparecen esto no ha desaparecido nunca es decir siempre ha habido mujeres maltratadas me va a tener que disculpar caballero si tiene una pregunta la tiene que hacer porque a lo mejor hay alguien más felicidades por la novela negra y espero que esto nos acabe aquí muchas gracias muchas gracias a usted hay otra pregunta por aquí gracias a usted aquí aquí a la izquierda por favor un micrófono para este caballero gracias bueno muchas gracias por estar aquí yo quería preguntarte hasta qué punto una persona bueno como el personaje principal que vemos que ya tiene la mirada de los mil metros que ha visto de todo y está bastante quemado hasta qué punto una persona así puede ser íntegra hasta qué punto una persona como has dicho una persona que digamos tiene la mirada de los mil metros el típico personaje que haría Charles Bronson en una película que es un poquito esto que le matan a la hija luego le secuestran a la mujer y se desencadenaría una trama así hasta qué punto usted cree que un personaje así puede ser íntegro la pregunta es si Melchor Marin es un personaje íntegro eso tienes que juzgarlo tú creo no puedo juzgarlo yo tú decides alguien dijo en una reseña creo ya no leo muchas pero pues ya estoy viejo pero alguien dijo que era un buen mal policía Melchor Marin cuando era policía ahora ya ni siquiera es policía por eso yo no estoy seguro de que esto sea este señor ha sido muy amable y le agradezco sus palabras tan generosos yo no sé si he escrito una novela si esto son novelas policíacas yo solo conozco dos tipos de novelas las buenas y las malas todo lo demás me parece verborrea o sea me da lo mismo vamos ni negras ni azules ni blancas ni nada me da igual pero vamos lo que ha dicho este señor es magnífico y fantástico pero alguien dijo cuando era un policía Melchor Marin era un buen mal policía me encanta me gusta mucho como Don Quijote estaba cuerdo y loco era un cuerdo loco pues igual Melchor Marin era bueno y malo era capaz de lo mejor y capaz de lo peor porque era así al principio sobre todo ahora también íntegro insisto tendrás que juzgarlo tú yo no juzgo lo único que no podemos una de las cosas que no debemos hacer con nuestros personajes es juzgarlos los novelistas eso es cosa del lector el lector es quien dice me gusta este no me gusta este este tío es un cabrón esta mujer no sé qué comprendes íntegro bueno tú dirás tú qué opinas lo preguntaba porque tomando como referencia el comentario que hemos hecho bueno que has hecho sobre su amigo el guardia civil ah sí como has dicho que es el personaje más íntegro es que es brutal el tipo este sí pero quería saber un poquito pues brutal tomando ese personaje que supongamos que es lo más en integridad es brutal y si me preguntas si Melchor Marin lo es ya me has me has obligado yo las novelas no opino de mis personajes pero fuera sí pues por supuesto que sí lo es mucho mejor que yo infinitamente sin la más mínima duda ahora bueno aquí en esta novela hay una no voy a entrar ahora porque no tenemos tiempo pero aquí aquí se plantea un problema que es este es el problema central y lo de las la cuestión de las mujeres es una derivación de este problema central el problema es de la justicia y la venganza o sea para mí escribir una novela consiste en formular una pregunta compleja de la manera más compleja posible en eso consiste escribir una novela y en no contestarla o sea los novelistas podemos formular preguntas pero contestarlas no o sea al menos no contestarlas de una manera clara uníbuca, taxativa si, no, es bueno es malo, blanco, negro nuestras preguntas siempre son nuestras respuestas siempre son ambiguas, contradictorias poliédricas en el fondo la respuesta es la propia búsqueda de una respuesta la propia pregunta el propio libro entonces la pregunta central de estas novelas es se podría formular así es legítima la venganza y de todas ellas de las tres que son una sola es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia es legítimo tomarse la justicia por su mano ¿verdad? claro, tú ahora has puesto la cara que hay que poner que es decir joder, pues no claro que no o sea, en la vida real la verdad es que no estoy súper satisfecho con esta respuesta claro, obviamente en la realidad no como dice un policía un viejo policía ya no me acuerdo en cuál de las tres novelas dice quien no respeta las formas de la justicia no respeta la justicia pero amigo mío eso ocurre en la realidad la ficción tiene unas reglas completamente distintas mira, la literatura para mí antes que nada es un placer como el sexo pero también es una forma de conocimiento igual que el sexo por eso cuando alguien te dice que a mí me dice que no le gusta leer lo único que se me ocurre es darle el pésame acompañar en el sentimiento porque no sabe lo que se está perdiendo ahora bien la forma de conocimiento de la literatura no es la del periodismo no es la de la historia no es la de la ciencia es exactamente lo contrario ¿qué es lo que hace la literatura? ¿cómo nos enseña la literatura? justamente poniendo en cuestión nuestras certezas más arraigadas sacándonos de nuestras casillas obligándonos el verbo de moda ahora es empatizar ¿verdad? pues obligándonos a empatizar con personas con actitudes con ideologías con los que no comulgamos o que incluso nos parecen abominables en la vida en la vida real ¿verdad? o sea así nos enseña eso es lo que hace así nos enseña la literatura así nos enseña el arte el gran arte en mi opinión es decir tú ves Ricardo III de Shakespeare ¿no? el monstruo más monstruo probablemente de la historia de la literatura universal pero tú lo ves y si la representación es buena de repente te pones de su parte estás del lado de este tío tú ves tú lees el crimen y castigo una de las mayores novelas que se han escrito nunca y tú estás del lado de Raskolnikov que ha matado a una pobre anciana tú ahora estamos celebrando los 50 años del padrino no voy a hacer ningún spoiler porque quien no haya visto esta película tiene un problema pero al final al final del padrino ¿qué pasa? está ahí Michael Corleone en las escaleras del teatro máximo de Palermo un mafioso ha intentado matarlo y le pega un tiro a su hija lo que más quiere y su hija cae en sus brazos con un tiro muerta y solo puede decir papá y la coge y pega un grito aterrador el grito más bestia de la historia del cine y tú estás de su lado estamos llorando con él compadeciéndolo sufriendo con él pero este tío es un monstruo pero este tío ha matado un montón de gente pero este tío ha sido capaz de asesinar a su propio hermano y sin embargo estamos de su lado entonces eso es lo que hace el gran arte meterte a cambio del placer que te proporciona meterte crearte problemas decirte joder pero si estoy del lado de un asesino yo a mí me encantaría que saliera la gente de estas novelas en particular de esta pero de todas diciendo puedo decirlo de puta madre bien pero 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 luego reflexionando que luego reflexión electrónica pero estoy estoy celebrando una barbaridad como quien está del lado de un asesino eso es lo que hace en mi opinión la gran literatura el arte de verdad crearnos crear problemas al lector a cambio del placer que le proporciona obligarle a cuestionarse y así y por eso contra lo que dice el uno de los principales clichés de nuestro tiempo yo creo que literariamente vivimos con clichés desde hace un siglo y medio o supersticiones y una de las principales estupideces con perdón no sin perdón estupideces es que la literatura no es útil pero que es esto que la literatura no es útil pero que idioteces es esta esto se lo inventó se lo inventaron Oscar Wilde Flaubert algunos de los mayores escritores de todos los tiempos para provocar a los burgueses repulsivos de su época que solo tenían un concepto burdamente rastreramente pragmático de la utilidad pero hay algo más útil que el placer o que el conocimiento porque yo no lo conozco si existe no lo conozco entonces claro que es útil la literatura utilísima siempre y cuando no se proponga ser útil si se propone ser útil se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser literatura y deja de ser útil pero si no si se atreve a ir al fondo si se atreve a ¿verdad? al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo como dice Baudelaire señalo todo el rato Antonio que es poeta por eso no es Baudelaire pero es Antonio Lucas que es un gran poeta entonces si es útil entonces eso es lo que queremos lo que creo que debe hacer la literatura bueno muchísimas gracias bueno pues ya no queda tiempo para más nos vamos a tener que ir antes de que nos apaguen la luz nada tan solo decirles que lean el castillo de Barbazul si es que no lo han hecho ya que es una novela fantástica magnífica nos vamos me vas a permitir que te cite citando a Turgeniev en relatos de un cazador en el bosque y la estepa con aquello de adiós queridos lectores sed felices siempre muchísimas gracias 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 por venir gracias Javier mil gracias si podemos dar un visión no yo creo que sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias